Estamos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, como dice ahí, en el muy famoso campus Juan Gómez Millas. Estamos en Ñuñoa, en la comunidad de Ñuñoa, y supuestamente a los que viven en Ñuñoa le dicen nuñoinos, pero se transforma en algo que es medio hipster, medio vintage, es como un término, para clasificar a un tipo de estudiante que supuestamente estudia aquí. Así que no podemos evitar, estando acá en Santiago de Chile, conocer la terminología popular, preguntarle a la gente, ¿tú eres nuñoino? Vamos a preguntar. Me sorprende lo sencillo que se da todo esto, porque es como tenemos esta idea de venir acá, acá, venimos acá y de pronto la gente responde con el mejor ánimo, se caen de risa ellos mismos, me parece bien paja. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? Sí. ¿Tú eres nuñoino? ¿Nuñoino? No, yo no soy nuñoino. No soy nuñoino. ¿Por qué no eres nuñoino? Creo que no me representa el estereotipo que hay de acá y tampoco soy de acá, la verdad. ¿Cómo definirías el estereotipo de nuñoino? No sabría decirlo, creo que primero partiendo por la vestimenta, al menos el estereotipo de hombre, generalmente un short con calza, suele ser short con calzas. Ah, short con calzas. Sí, ese es como el meme que hay en internet, cortavientos, esto podría contar, creo. ¿Tu casaca es un poco hipster o no? Claro, puede ser, no sé, es de mi pareja, entonces. ¿Te estás autodescubriendo de repente como nuñoino? Puede ser, no, pero... ¿Te molesta el término? No, creo que no debe ser considerado como ofensivo, la verdad. ¿Te lo han preguntado, te lo han dicho a los... oye, tú eres nuño? No, porque creo que no calzo con el estereotipo. O sea, literalmente el meme nuñoino en redes es un tipo en short con calzas. Sí, creo que también tiene un punto de vista político como de izquierda, pero es raro. Son como gente que trata de tener como una conciencia social sin haber vivido como la experiencia, como que se advocacen a ellos mismos una lucha que no es de ellos. ¿Se les dice abajistas? Puede ser. ¿Puede ser abajista? Ser abajista yo creo que es como aparentar menos de lo que tienen, en verdad. Como gente con plata, con una buena situación económica, tiende a aparentar menos de lo que en verdad tienen. Acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? No, gracias. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Qué pregunta? ¿Tú eres nuñoína? No. ¿Por qué te dio risa? Ale, adelante, también se rió. ¿Por qué? Porque es un meme. ¿Es un meme? Sí. Pero un chico hace un rato me ha dicho que es un meme, pero que también en la universidad puedes ver a chicos o chicas que asemejan el meme. Claro, sí, es un poco cierto. ¿Cómo es ese meme? ¿Cómo se vería un nuñoíno o nuñoína o como me dijo una chica, un nuñoíne? Principalmente andan como vestidos de negro, el estereotipo como Universidad de Chile un poco también. Y acá hay muchos nuñoíne. Sí, y estamos en la comuna de Ñuñoa también. Claro, viene de que son originalmente de Ñuñoa, ¿no? Claro, de hecho, de ahí viene un poco de que... ¿Por qué? Porque la comuna es una comuna artística, intelectual. Claro, tienen familiares que son muy intelectuales, entonces como que tienen mucho tema de conversación esas personas. ¿Preguntar esto es ofensivo o la gente lo toma como una broma? No, es broma, es broma. Nadie podría decir, oye, no, me estás ofendiendo. No, no, para nada, no, no. Cuando tú le he preguntado, ¿te ha dado risa? Sí, me ha dado mucha risa, en verdad. ¿Tienes amigos nuñoínos? Sí. Sí. ¿Varios? Sí, yo creo que todos. ¿Todos, en verdad? ¿Pero tú no? Puede ser que sí, probablemente. Claro. Tú estás todo descubriendo como un nuñoíno, ¿eh? Bueno, pasé un lindo día. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, sí. Oye, quiero ponerte un maono acá para que tus risas se escuchen, porque cada vez que quiero que tus risas se escuchen, acerco el micrófono, ahí viene una chica. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Antes que nada quiero decir, somos de Perú y la disposición de las personas para responder aquí es extraordinaria, todo el mundo sobrepara, ¿por qué son tan buena onda? Ah, no, no sé, porque creo que somos bastante, como, demasiado educados, yo creo cómo va a pasar de largo si se nos acercan a hablar, yo creo. Escúchame, ¿tú eres nuñoína? No. ¿Por qué definitivamente no? No, porque yo vivo en periferia de Santiago, como por Quilicura, por ahí. Pero un nuñoíno, creo que el concepto traspasa más el origen geográfico, ¿no? Sí, también es como... ¿Qué entiendes tú por eso? No sé, quizás como alguien de pensamiento muy liberal, quizás. Quizás también, quizás no asociado políticamente, pero quizás un poco más de izquierda, quizás probablemente... ¿Tienes amigos que tú digas, ellos son nuñoínos o amigas ellas son nuñoínos, sí? Sí. ¿Cómo los describes, cómo se ven, qué piensan? Es como gente joven con... o ellos tienen plata o familias con recursos, pero que son como muy liberales, como que no tienen miedo como de experimentar el resto del mundo que es Santiago, pero específicamente Ñuñoa. Y en Ñuñoa la Universidad de Chile se caracteriza porque supuestamente aquí hay muchos nuñoínos, es que sí, porque aparte ciencias sociales es como también una... como un área como muy liberal de pensamiento, entonces como que atrae a los Ñuñoínos y aparte la facultad está en pleno Ñuñoa, así que... ¿Cómo puedo tomar una foto contigo? ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Te he visto a mí en YouTube. ¿Me vas a sentir? ¿Cómo te llamas? Ita. Eres la primera persona que me pide una foto en Chile. Ah, que te vi en un video de la Católica. Nunca voy a olvidar este momento, por Dios, de verdad. ¿En serio? Sí. Ay, ya, bacán. ¿Vamos, foto? ¿Tú quieres que nos tome él? ¿Tomamos selfie? ¿Cómo quieres? No, yo. ¿Ya? ¿Comisario? Y después quiero hacerte mi pregunta de aquí también. Tengo una pregunta. Ya. Este, ¿puedes tomarnos una foto con tu...? Sí, claro. Quiero foto contigo. Un segundo. Uno, dos, cinco. Y demás, ¿no? Ya, listo. Ya. ¿Nos hemos tomado foto tú y yo? Sí, ¿no? Ahorita. Sí, sí, solo. ¿Tú eres Ñuñoína? No. ¿Por qué te dio risa? Porque... No sé. Como una pregunta muy... No sé. ¿Muy qué? Acá todos son Ñuñoína. Todos, se dice mucho que el estereotipo del estudiante de este campus es Ñuñoína, ¿no? Sí. Pero caminas por el campus y literalmente ves a Ñuñoína. Sí. ¿Y cómo son? No sé, como andan en bici, usan short, calza. Eso, como de vestimenta, son veganos. O quizás son de izquierda. ¿Y es ofensivo preguntar eso o la gente lo toma con humor? No, hacen memes. De todos nos huevíamos, entre todos. Todos se hueven entre todos. Sí. Muchas gracias por ver, qué lindo. Eres la primera persona en Santiago que me pide una foto. Ah, sí, es que ya he conocido a tu canal. Nunca voy a olvidar a ese momento. Ya, muchas gracias. Chao. Tenía que pasar. A ver, acá el hombre con... Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú eres Ñuñoíno? No. ¿Por qué todos se rieron de pronto? ¿Es un término que da un poco de risa o qué? Sí, sí, sí. Bastante. ¿Cómo ves un Ñuñoíno? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No, oye, no soy Ñuñoíno. ¿Por qué? Con su casaca de lana, con sus zapatillas coloridas, con su canguro, con su mochila coloridísima. Pero no eres. La UE se juega en el Tadeo Nacional Pop. Ahora no está. Ahí es el Ñuñoíno. ¿Cómo es? ¿Qué significa ser Ñuñoíno? Un tipo excéntrico, diría yo. ¿Ves muchos Ñuñoínos en la universidad? No. No tanto. Variedad. Porque supuestamente este campus se caracteriza por tener Ñuñoíno. Claro, estamos Ñuñoa. Claro. Pero el término traspasa más que el origen geográfico, ¿no? Es una etiqueta. Sí, sí. Se cae de risa. ¿Por qué? No, yo soy del sur, no callo nada. Ñuñoíno. 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 Cuando las palabras, cuando... Ñuñoíno. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Tú eres Ñuñoíno? No. ¿Por qué no? Porque no vivo Ñuñoa. Pero el término creo que traspasa el origen geográfico, ¿no? Ah. Hay un concepto... No, gracias a Dios no. ¿Por qué gracias a Dios no? ¿Tus lentes no son Ñuñoíno? Un poco. Pero me los puedo quitar o digamos... Oye, ¿tienes lentes, tienes un saquito, un polo rojo? O sea, sí, cierta estética. Pero espero que vaya más allá de un contexto social. Es solo ropa. Solo ropa. Es decir, me la puedo quitar manteniendo mi identidad. Me encanta cómo mantienes y defiendes tu identidad. Muchas gracias. ¿No te gustaría formar parte de esta comunidad llamada Ñuñoína? No. O sea, tengo amigos Ñuñoínos. ¿Tienes amigos Ñuñoínos? Y, o sea, se me esfuerzan en vestir bien, en verse bien, pero no, no es mi estilo. ¿Dentro de la universidad los ves? No. Son más bien del liceo. Ah, porque yo he escuchado que justamente este campus de la Universidad de Chile se caracteriza por tener muchos Ñuñoínos. Ay, no. ¿No? Ojalá que no. ¿No los ves por dentro? No, más bien medio hippientos. No sé, tampoco se cuidan mucho. ¿Hippientos? Pero creo que una de las definiciones de Ñuñoínos es que sean medio hippies, veganos, alternativos, anarcos. Uf. Estaría difícil. Oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ricardo. Me ha encantado conversar contigo. Con mucho gusto. ¿Ustedes, cómo se llaman? Luis Carlos Burneo, de la habitación de Henry Spencer Lima, Perú. Acabo de, casi te digo mi DNI. ¿Has visto? Luis Carlos Burneo, de la habitación de Henry Spencer Lima, Perú, DNI. Un autodoxeo. ¿Ya? Bueno, mucho gusto. Que le vaya bien. Ya. Vamos, tío. Corta. Vamos, tío. Com kilograms, vamos. Vamos. Com browsing. Gracias por ver el video.